Hola a todos. Antes de comenzar con la historia, les pido que se suscriban a mi canal, den like y comenten qué les parece la historia. Ahora sí, bienvenidos a la historia de esta noche en tus aposentos para dormir. ¿No creen que es perfecto? En mi primera visita, mi suegra Dora, con una sonrisa maliciosa, me llevó a un cobertizo, literalmente un cobertizo oxidado en el patio trasero. ¿Y todo esto? Solo porque trabajo como limpiadora. Mientras mi enojo crecía, un colchón que parecía moverse por sí solo se acercó sigilosamente por detrás de mí. Soy Alice, tengo 28 años y trabajo para una empresa de limpieza. Crecí en una familia sin padre y no tenía dinero para la universidad, así que comencé a trabajar en una empresa de limpieza justo después de la secundaria. Ya sea en un restaurante, una torre de oficinas o un hotel, iba a donde me llevara el trabajo y me aseguraba de que brillara cuando me fuera. Puede que la gente no piense mucho en mi trabajo, pero mi jefe me dice que me sienta orgullosa, estoy apoyando el lado invisible de nuestra gloriosa sociedad. He trabajado duro durante 10 años y sigo haciéndolo con orgullo. El que me eligió como su pareja es Mark, dos años mayor que yo. Nos conocimos mientras yo limpiaba un hotel de lujo, él fue el único que me notó y dijo que podía trabajar cómodamente gracias a mí. Mark proviene de una familia que posee un hotel de alta gama y él mismo tiene una impresionante formación académica y profesional, pero no le interesa. Es un chico genuinamente bueno, creo que es demasiado bueno para mí. Mis amigos se burlan de mí llamándolo un cuento de hadas de Cenicienta, pero todos me felicitan sinceramente. Sin embargo, al igual que en Cenicienta, hay quienes no bendicen nuestra unión, y ese sería Dora. Después de comprometernos, tuvimos nuestra primera reunión familiar con los suegros en un restaurante. Ambos irradiaban elegancia, propia de quienes dirigen un hotel de alta gama, pero en el momento en que Dora escuchó sobre mi trabajo, su rostro se retorció, incapaz de mantener la compostura de su elegancia de antes. Una limpiadora, ¿verdad? Mark, feliz, me defendió diciendo que sí, gracias a Alice y su equipo, el hotel recibe excelentes críticas de los huéspedes. Sonriendo de la misma manera que Mark, mi suegro Brenda intervino, eso es maravilloso. Tal vez puedas venir a limpiar nuestro hotel en algún momento, ¿verdad, Dora? Sí, claro, Dora respondió con una sonrisa a medias cuando se le pidió su acuerdo, pero estaba claro que sus ojos no sonreían. Después de la comida, me encontré bajo un ataque inmediato mientras Brenda y Mark dejaron la mesa para pagar la cuenta. Dora, con una expresión tormentosa, agarró mi brazo. ¿Entonces, cómo sedujo una simple limpiadora a mi Mark? ¿Seducir? ¿De qué estás hablando? No eres lo suficientemente buena para él, ¿sabes? Si es dinero lo que quieres, puedo proveerlo. Solo déjalo. No puedo creer esto, estaba atónita por su audacia. Brenda regresó después de pagar la cuenta. Dora, nos vamos. Está bien, recuerda tu lugar. Dora me amenazó en voz baja y se fue elegantemente a reunirse con Brenda. Alice, siento hacerte esperar, ¿hay algo mal? Uf, no, no es nada. Mark parecía preocupado al ver mi rostro pálido. Me quedé sin palabras, tambaleándome por el repentino cambio en el comportamiento de Dora y sus amenazas. Estaba atormentada por las palabras de Dora, causándome una angustia nauseabunda. Mientras Mark estaba ocupado con el trabajo extra para la boda y la luna de miel, el ambiente no era propicio para un corazón a corazón. Los fines de semana, él continuaba alegremente con los preparativos de la boda y hablaba sobre heredar el hotel conmigo algún día. No podía mencionar las amenazas de Dora. La boda salió sin problemas y la atmósfera era serena. Ella sonreía al saludar a los demás, pareciendo una madre encantada por la boda de su hijo. Nunca miró en mi dirección, pero me alegré de que nada saliera mal durante la ceremonia. La luna de miel fue encantadora y la vida matrimonial fue un camino tranquilo. Cuatro meses después de la boda, en febrero, terminó la temporada ocupada del hotel y Mark y yo visitamos la casa de los suegros por primera vez. Brenda tenía una reunión, así que Dora nos recibió. Te he extrañado, Mark. Hace frío, entren. Sí, Alice, vamos adentro. Mientras Mark me instaba a entrar, Dora me detuvo. Espera, quiero que Alice venga conmigo al hotel. Quedé desconcertada por su solicitud repentina. Nunca has estado, ¿verdad? Quiero presentar a la futura gerente general a todos. Entonces yo también iré, dijo Mark con preocupación, pero Dora tomó mi mano y sonrió cálidamente. Vamos, es más fácil para las mujeres hablar cuando estamos solo nosotras, ¿verdad, Alice? Bueno, vámonos. Fui empujada al coche de Dora, abrumada por su imponente pero aparentemente amable comportamiento. Dejé una mirada desconcertada atrás mientras Dora me conducía al hotel. ¿Finalmente me aceptó como su nuera? Esa chispa de esperanza se desvaneció rápidamente. Su sonrisa anterior se desvaneció como si algún brujo malvado hubiera lanzado un hechizo. El perfil de Dora mientras conducía era demoníaco. El viaje duró quince minutos silenciosos y agonizantes. Nuestro destino era un hotel con un jardín bellamente ajardinado y una fachada imponente. Antes de que pudiera apreciarlo, Dora me guió hacia la entrada de empleados y luego me entregó un uniforme. Cámbiate en esto. ¿Qué molestia es esta? Dora soltó un suspiro exagerado. ¿Realmente pensaste que podrías llegar a ser gerente general? ¡Qué ingenua! Eso no es lo que quise decir. Atuendo formal, una vez que te hayas cambiado, muestra esas habilidades de limpieza por las que Mark se enamoró. Pero planeaba desafiar a mi suegra, mostrando mi mala crianza. Consideré contraatacar, pero luego pensé en la cara de Mark, satisfecho con mi silencio. Dora sonrió con malicia, advirtiendo, ten cuidado, hay piezas de arte aquí que valen más que tú. ¿Sabes qué sucede si rompes algo, verdad? Lanzándome una aspiradora y un cubo a los pies, Dora desapareció rápidamente. Apreté los dientes y, durante las siguientes tres horas, limpié diligentemente el hotel, recibiendo varias direcciones y advertencias de Dora. Los demás empleados me miraban con lástima, diciendo cosas como otra novata siendo sometida. Nadie parecía darse cuenta de que era la esposa del heredero. Aunque me enorgullecía de limpiar, hacerlo siendo menospreciada y pisoteada se sentía horrible. Cuando los huéspedes empezaron a registrarse, finalmente me liberaron de mis deberes y me llevaron de vuelta a la casa de mis suegros. Exhausta, bajé del auto para encontrar a Mark corriendo hacia mí. Te he estado esperando, Alice. ¿Cómo fue nuestro hotel? Es antiguo, pero tiene su propio encanto, ¿verdad, Mark? Respondí a su pregunta sincera con una sonrisa complicada. Justo cuando pensé que finalmente podría sentarme y recuperar el aliento, Dora bloqueó mi camino. ¿Qué crees que estás haciendo, entrando como si pertenecieras? ¡Qué audacia! ¿Qué pasa, mamá? Al lado mío, Mark miró a Dora igual de sorprendido. Finalmente, Dora dejó caer su fachada frente a Mark y me mostró sus colmillos. Debe haber estado emocionada por hacerme trabajar como un perro en el hotel, pero Dora no había terminado. Tu lugar para dormir está allá, señalando hacia un pequeño cobertizo envejecido que apenas medía seis pies cuadrados. Finalmente, Mark explota, perdiendo la paciencia con Dora. ¿Qué estás diciendo, mamá? Somos dueños de un hotel prestigioso, Mark. No podemos dejar entrar a cualquiera, especialmente no a alguien de su estatus. Eso va para la cena y el alojamiento. ¿Estás seria, Mark? Eres el heredero de este histórico hotel. Actúa en consecuencia o te aprovecharán los cazafortunas. Alice no es así. Se enorgullece de su trabajo. ¿Realmente crees que una mujer sin dinero ni estatus, que solo puede limpiar, está tras nuestra fortuna, mamá? La cara de Mark se vuelve roja, sus hombros tiemblan visiblemente. Harto de los comentarios reprobables de Dora, también yo, la suegra, la gerente general de un hotel histórico, ¿y qué? Quizás mi familia no podía pagar la universidad, pero mi mamá me crió con amor. Limpiar no es un trabajo que deba menospreciarse. Si realmente estuviera engañando a Mark o robando, sí, llámame, pero no insultes a mi mamá ni a este trabajo basándote en prejuicios, aunque seas mi suegra. Ya es suficiente. Perdona, Dora, dice sorprendida. Probablemente nunca esperó que le respondiera. Dejé de forzar la sonrisa y miré fijamente a Dora. Claro, no soy rica y no tengo un trasfondo glamoroso como Mark, pero mi mamá trabajó duro para criarme. No permitiré que la insultes. ¿Puedes decir lo que quieras? Me enorgullezco de mi trabajo como limpiadora, ya sea en un hotel de lujo o uno histórico. Si nadie lo limpia, el lugar se pudrirá, al igual que tu propio hotel. Los ojos de Dora se ensanchan de ira. Sí, es difícil no darse cuenta después de ser obligada a limpiar tanto. Las diferencias entre este hotel y otros que he limpiado. Las áreas públicas como el vestíbulo eran inmaculadas, pero los pasillos y la fontanería eran un completo desastre. Puedes encubrirlo diciendo que el hotel es histórico, pero los huéspedes perspicaces notarán. ¿Cómo te atreves? Nuestros huéspedes siempre están satisfechos, ¿verdad? Con estándares así, tus ingresos están destinados a caer. Debo haber tocado un nervio. La cara de Dora pasa de pálida a roja furiosa. Eres muy grosera, Mark. ¿Por qué te casaste con una mujer así? Divorcié de ella. Nunca, nunca la dejaré entrar a nuestra casa. Mark, que había estado observando el conflicto entre suegra y nuera, suelta un suspiro pesado. Está bien, Mark. Alice, ve y limpia el cobertizo. Mark entra a su casa sin hacer contacto visual conmigo. ¿Está decepcionado porque insulté a su querida madre y al hotel familiar justo frente a él? Dora, ahora segura de que Mark está de su lado, resopla triunfante. Finalmente has mostrado tus verdaderos colores y parece que Mark ha despertado. Mejor comienza a limpiar tu espacio. Va a hacer particularmente frío esta noche. Entra a la casa casi bailando de alegría, dejándome sola allí, mirando el cobertizo. ¿Puede este lugar realmente mantenerme caliente incluso en invierno? ¿Debería simplemente llamar a un taxi y prepararme para el divorcio? No tenía intención de hacer lo que Dora me dijo, pero tampoco estoy lista para separarme de Mark. Mientras estoy perdida en mis pensamientos, una voz familiar me llama. Alice, déjame pasar un momento. Eh, me doy la vuelta y veo a un monstruo hecho de colchones. No, es Mark, apenas sosteniendo una. Sin siquiera mirar mi rostro desconcertado, Mark coloca el enorme colchón dentro del cobertizo con un estruendoso golpe. Evo, wow, este colchón de cama doble apenas cabe, murmura para sí mismo. Mark regresa a la casa principal y vuelve con dos edredones de plumas que coloca en el colchón, levantando polvo al hacerlo. Dora nota lo que está haciendo Mark y corre hacia él, cambiando de color. ¿Qué, qué estás haciendo, Mark? Estoy haciendo la cama. No esperabas que durmiéramos en el suelo desnudo del cobertizo, ¿verdad? Eso es un edredón de un dólar y un colchón de cinco dólares. Mark responde con una cara que dice, ¿y qué? Hace frío esta noche, me aseguro de que Alice se mantenga caliente con lo más cálido que pude encontrar en la casa. Estás tomando prestadas cosas. La heredera de un prestigioso hotel, esta mujer aquí es una nuera irrazonable que me falta al respeto. Además, es solitaria y repugnante por trabajar con desechos todos los días. Lo repugnante eres tú, mamá. La voz de Mark se vuelve más fría que el frío de febrero. ¿Crees que eres valiosa y miras por encima del hombro a los demás? Es vergonzoso. Alice. Que encuentra valor en un trabajo que a muchos no les gusta, es mucho más maravillosa. Me comprometí con ella porque creo que es hermosa en espíritu y en ética laboral. Pensé que tú de todas las personas te estarías divirtiendo también. Vamos, Alice, está bien. Espera, saca ese gato de aquí, por favor, sácalo. Dora, aparentemente no amante de los gatos, lanza un grito desesperado. Sin mirar dos veces, Mark me sube a un auto y dejamos atrás la casa de mis suegros. Más tarde, le cuento a Mark todas las cosas horribles que Dora hizo conmigo. Mark se disculpa sinceramente, su rostro palideciendo, pero me doy cuenta de que también es mi culpa por no discutirlo con él antes. Acordamos seguir como pareja casada bajo la condición de mejorar. No sé qué escuchaste de mamá y papá, pero no he dicho nada malo, dice Mark enfrentándose a Brenda, haciéndome enamorar de él una vez más. Pero Dora no se quedará callada. Se aferra al brazo de Brenda gritando, mira, Brenda, Mark está siendo lavado el cerebro por esta mujer. Tenemos que llevarlo a casa y ponerle la cabeza en su lugar o nuestro hotel se arruinará. La única que ha perdido la razón eres tú. Dora se congela y Brenda lentamente despega la mano de Dora de su brazo. Eres tú, ¿verdad, Dora? Eres la responsable de que el servicio y la limpieza hayan sido descuidados, lo que lleva a que los huéspedes digan que la calidad ha bajado desde la generación anterior. Dora abre y cierra la boca, incapaz de replicar a las palabras de Brenda. Como sospechaba, la reputación del hotel de mis suegros solo ha ido cuesta abajo y, sinceramente, no me sorprende que el trato de Dora hacia los empleados sea la razón. Mark fulmina con la mirada a Dora, sus ojos una mezcla de desprecio y tristeza. Gracias, Alice. Lo siento mucho por el comportamiento de mi esposa. Le he dicho que se cuide, arrastrando a una Dora desconcertada detrás de él. Brenda vuelve a la casa de mis suegros. Un mes después, mis suegros se divorcian, tal como dijo Brenda. Él y Dora se convierten en desconocidos el uno para el otro. Aparentemente, el comportamiento errático de Dora se volvió legendario entre los vecinos. Incluso después de aferrarse tanto, cuando Dora se dio cuenta de que Brenda no cedería, exigió una generosa compensación. Pero claramente, la causa del divorcio estaba del lado de Dora. Un abogado que había sido amigo de la familia por generaciones peleó por Brenda. Ahora vive en un antiguo apartamento donde los ratones corretean y de alguna manera logró encontrar trabajo de limpieza. Los amigos ya no visitan a la condescendiente Dora. Sus ojos, una vez llenos de confianza, han perdido todo su vigor. Parece tan envejecida que la gente la confunde con alguien de unos 70 años, a pesar de estar solo en sus 50. Sería tan agradable si Halley pudiera encontrar algún día una manera de limpiar su alma a través de su trabajo de limpieza. Diez años después. Gerente general, ¿puedes revisar el lugar de la fiesta, por favor? Claro, gerente general. Los miembros están quedándose más tiempo y el antiguo pero aún creciente hotel está mejor que nunca. Tanto Mark como Brenda me tratan como si fuera algún tipo de salvadora, haciéndome sentir querida a pesar de enfrentar muchos desafíos. Estoy realmente feliz de haberme casado con Mark. Este hotel hizo que nuestro viaje fuera genial. Volveremos, así que cuídense. Agradezco con un asentimiento sincero a los huéspedes que nos hablan cálidamente. Eso no ha cambiado desde el tiempo en que era una limpiadora hasta ahora como gerente general, ver a la gente disfrutar del lugar.